Vamos a ver, tenéis que buscar, yo os voy a poner el enlace Malwarebytes, lo que yo no quiero es que os metáis en cualquier página Entonces el aprendizaje de esto es que no os metéis en cualquier página No os metéis ni en la que pone Up to Down Ni en la que pone Softonic Porque son páginas que te meten vídeo Dice, descarga aquí el programa porque yo me he metido y me ha entrado un virus Me mira y termina y nos vamos, vale Versión de prueba gratuita Para usuarios domésticos Descargar Se descarga Ya está descargado, se instala, tengo que explicar cómo se instala Siguiente, siguiente, siguiente Yo lo tengo ya instalado Y ahora lo que tenéis que hacer es pasarlo ¿Cómo se pasa? Aquí le dais Instalar, le dais a Todo que sí Y luego le dais al programa, sale el iconito este azul Una M Que no es Movistar, vale Me miráis Le dais a Analizar Y yo lo único que quiero es que me mandéis a esta pantalla Va a tardar 5, 6, 7, 10 minutos, 20, depende la cantidad de cosas que tengáis en el disco Para eso está el vídeo Ahora voy a hacer un vídeo para el móvil Igual que lo estoy haciendo en el ordenador lo podéis hacer en el móvil Vale Pues ya está Lo que está todo Te metadaron Lo que Bueno Gracias Lo que está todo